Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperabas pa' muy tarde, ningún reproche se hacía Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tu notaras La cruz de mi angustia subía a cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Y más que a la madre mía Que se me pare en los cursos, si te dejo detener Que las campanas me doblen, si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Vive con unas y otras Y no se te importan Y no se te importa de mi Su voluntad Sabes que tienes un hijo Y mi apellido No había nada Llorando junto a la cura Me dan las claras Me dan las claras Perdidas Mi niño no tiene pares Qué pena de suerte Mía Anda rey de España Vamos a dormir Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi día Más que al aire te respiro Y más que a la maravilla Que se me pare en los cursos Si te dejo de querer Si te dejo de querer De las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debías de quererte, no debías de quererte. Y sin embargo, te quiero. Que se me paren los cursos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debías de quererte, no debías de quererte. Y sin embargo, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!